Estamos aquí, frente al Tribunal Supremo, manifestándonos contra un sistema judicial que ha demostrado que está en manos de la banca. Una ciudad como Madrid, con miles de desahucios, no puede permitirse una ley hipotecaria que beneficie a los más poderosos y carga contra quienes menos tienen. Cuando en el año 2012 las ejecuciones hipotecarias superaban las 500 diariamente, no hubo ningún tribunal, ni el Supremo, ni ningún otro que entendiese que era una necesidad el tomar medidas. Nosotros pedimos simplemente la separación de poderes y que deje de beneficiar siempre a la banca y a los grandes poderes económicos. Aun así, lo que queda muy claro en nuestras actuaciones es que ni hay independencia judicial, lo que sí que claramente se beneficia y ha sido beneficiado tan solo a unos pocos. Queremos agradecer desde la ciudad de Madrid al municipio de Rivadavia Madrid, quien ha presentado el recurso ante Urán Supremo, que ahora, por permisiones vergonzantes de la banca, ha sido anulado. Queremos agradecer sobre todo al pueblo de Madrid y del resto del país que se está volcando en la comunicación de la defensa de sus derechos y el derecho al fin. Gracias.